Y ya estamos en contacto para realizar la segunda entrevista de hoy, aquí en No Mires Por Otro Lado. Estamos ya en contacto con el doctor Jorge Arrayid, médico sanitarista, miembro del Comité de Expertos sobre el COVID de la COPAL, de la Consolidación de Partidos Políticos de América Latina, y un hombre comprometido con el pensamiento nacional, y con él queremos charlar y abordar esto que habíamos anticipado en la charla que tuvimos con el doctor Rossi, no el tema de la situación de las vacunas, qué hay detrás de este mundo que a la gente común nos resulta así un poco extraño, un poco confuso, qué juegos, intereses se andan transitando por detrás del tema de las patentes, de las vacunas, antes que hubiéramos charlar con el doctor Jorge Arrayid, le damos los buenos días. Aquí Oscar Merlo de Oscar Castellucci, desde No Mires Por Otro Lado, te saludamos y te damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Castellucci, un abrazo grande para vos, queridos, ¿cómo están? Gracias, Jorge, gracias. Bueno, pero nuestros oyentes quieren saber qué pasa atrás del tema de las patentes, de las vacunas, qué hay detrás de estas negociaciones que están tan lejos del humanismo, y están tan ligadas al tema de los intereses más rastreros pecuniarios. Mira, esto sería largo de charlarlo, yo voy a tratar de sintetizarlo en pocas palabras, pero la pandemia, que es una crisis sanitaria global, puso en descubierto algo que todos sabíamos que existía, que vivíamos y que habíamos naturalizado, que es el tema de la crisis civilizatoria global que había naturalizado la muerte. No nos olvidemos que 24.000 personas mueren por días de hambre en el mundo, aún hoy, mientras nosotros estamos charlando, 8.000 de los cuales son niños, esto es un promedio de los últimos 10 años, nunca se declaró una pandemia por esta concentración de la riqueza, ni por el calentamiento global, ni la desertización de las tierras réptiles, ni la edad tala de los bosques nativos, ni la utilización de agrotóxicos. Todo esto tiene que ver con las patentes, porque las patentes, en especial las medicinales, que venimos luchando hace tanto tiempo, se han quedado con todos los medicamentos de alto precio y baja incidencia, como forma de apropiación de lo que llaman fondos de inversión, son en realidad fondos buitres, y que después se fueron quedando con empresas como Pfizer, cuyo principal titular es el fondo BlackRock, que maneja 9 billones de dólares. O sea, la pandemia puso en descubierto en la vida esta crisis civilizatoria, destruyó los mercados, destruyó las bolsas, destruyó empresas, y también mostró entonces la fragilidad de ese mundo que habíamos naturalizado, algunos pueblos, y también demostró la necesidad de recuperar a los estados como ordenadores sociales desplazando al mercado, y además esos estados como planificadores estratégicos y financiadores de las políticas públicas, en especial de la salud, destruyendo uno de los mitos centrales teóricos del neoliberalismo, que es el estado mínimo de servicio del capital privado. Lo que hoy está pasando con las vacunas es la expresión más brutal, más criminal, más inhumana, que ha sido denunciada por nosotros de la COPAL, la ha también denunciado el gobernador, a quien asesor, o Axel Kicenov, y mis compañeros Goyano, Nico, que han planteado con toda fuerza también esta barbaridad que se da en el mundo, donde el 10% de los países se ha apropiado de él, exactamente el 85% de las vacunas que hay dando vuelta. Nosotros lo habíamos pensado... Permíteme hacerme una pregunta puntual, y respecto a lo que te escuché decir públicamente y puntualmente respecto al tema de Pfizer, ¿cuáles son las exigencias reales para que la gente se entere que estamos hablando, que no es una utopía, no es una idea abstracta? ¿Qué es lo que le exigió Pfizer al presidente de la nación para firmar el contrato para entregarnos las vacunas, que después no le entrega tampoco a su europeo, con la discapacidad para fabricarlas? ¿Pero qué es lo que le pidieron exactamente? Y vos dijiste algo que me interesó mucho, ¿por qué? ¿Vos podés decir algo que el presidente no puede decir? Obviamente, porque también es una pequeña película. Nosotros a Pfizer le facilitamos el Hospital Meditar Central, que es un instrumento del Estado, el grupo de investigación de uno de los mejores investigadores argentinos, el doctor Pollack, para hacer los ensayos clínicos. En la Argentina, Pfizer hizo 6.000 ensayos clínicos, la mayor proporción de ensayos clínicos que hizo en todo el mundo. Eso lo pagó Pfizer, porque los ensayos clínicos se pagan, porque son estudios que hay que desarrollarlos, y por eso eligen este equipo de investigación. Pfizer es una empresa instalada también en la Argentina, y esto que voy a decir no tiene nada que ver con sus técnicos, profesionales, científicos, bioquímicos, farmacéuticos, que trabajan en Pfizer, sino que obviamente Pfizer está manejada por los CEOs de BlackRock, de este fondo buitre. Entonces pidieron una ley, que es lógica porque la fase 3 hoy es de todas las vacunas, ustedes saben que la fase 1 es la que una vez terminadas las fases preclínicas, físico-químicas y biológicas, la fase 1 que es clínica ya se hace con muy poquitas personas, para ver si la vacuna hace daño mortal o no, se hace con muy pocas, 20 personas, 15 personas, 30 personas lo sumo. La fase 2 es la que determina que haya anticuerpos para la enfermedad, que uno está buscando compartir, en este caso la vida del coronavirus, y la fase 3 que se hace por millones, tiene generalmente una duración de 2 a 5 años, lo cual hace que todas las vacunas hoy circulantes en el mundo tengan autorizaciones temporarias, porque han demostrado su efectividad en millones de personas, aunque hoy todavía no esté terminada la fase 3, para evitar las 4 o 5 millones de muertes mundiales que puede haber si no se aplica, así que tenemos una herramienta y la estamos usando. Pfizer pide entonces una ley que se saca, donde las responsabilidades son compartidas, la responsabilidad de producción, la del traslado, la de llegada, y después si uno deja vencer o no deja vencer las partidas. A partir de eso, Pfizer no acepta la ley, pide otra ley que especifique que la Argentina responde con sus bienes soberanos, como el Plan Brady de los años 90. Exactamente igual. Y en la conversación, ahí dicen que están interesados en los raciales, los pozos petróleos, los permisos de pesca, además de las embajadas, los edificios de las embajadas, porque ellos tienen que tener respaldo a sus futuras demandas. Esto obviamente el presidente no lo puede decir, tanto el presidente como el Ginex, dijeron con muy buen criterio, estas condiciones son inaceptables, aceptables, pero Pfizer, Pfizer no es Pfizer, es el fondo BlackRock dueño de Pfizer, obviamente después exigió que hubiese un contrato directo firmado por el presidente de la nación, lo cual también el presidente de la nación se negó, porque eso no es una práctica habitual de los estados, que sea el presidente quien firme con una empresa privada. Pero Pfizer, de incumplimiento, imagínate que Pfizer le incumplió junto con AstraZeneca a toda la Unión Europea, dejándole de proveer lo que tenía como contrato firmado, le dejó de proveer a Chile, le mandó solamente 40.000 dosis, le dejó de proveer a otros países del mundo, porque consiguió quien le pagase más de lo que ellos pedían por cada frasco, en el caso de la Unión Europea pedían 14 euros, se firmó por 14 euros, en una movilización de fondos de 300.000 millones de euros para salvar las economías europeas, y España y Francia en un momento de terminar tuvieron que suspender la vacunación, porque Pfizer y AstraZeneca le habían vendido en especial Pfizer, a Canadá nueve veces su población, a Estados Unidos que acumula 1.300 millones de vacunas, a Gran Bretaña, que ya no es la Unión Europea, Japón e Israel, porque estos países pagaron 32, 30 y 28 dólares o euros el frasco. Así que estas son las prácticas habituales de un capitalismo, como lo describimos al principio, y esto hizo que la revista Lancet, entonces después de tener guardadas dos meses y medio las certificaciones de Sputnik, le haya dado esa pátina de legitimidad, e hizo que toda Europa se vaya hacia Sputnik V, hacia los rusos, y Putin obviamente sacó un comunicado a través de Gamaleya, pidiéndonos disculpas por la demora, porque tenía que rediseñar la producción, porque ya no lo alcanzaba con Corea del Sur, China e India, ni Rusia, y hoy ha firmado con Alemania, con Francia, con Italia, con España, además de la Argentina, que lo va a producir Richland, la producción de vacunas Sputnik, en esos países europeos, geopolíticamente, para Rusia, obviamente, es un triunfo espectacular. Jorge, Jorge, para excelente, esta situación internacional, de lo que está pasando con las multinacionales, y con el uso de una mercancía más, para la explotación de los países, y no con un bien común humanitario. En relación a la performance, digamos, del Estado, mencionaste la intervención del Estado al principio, ¿cuál es tu balance, de cómo se está manejando el Estado Nacional, y las distintas provincias, incluir a la Ciudad de Buenos Aires? Digo, no para estar en, puntualmente, digamos, lo que usted parezca al respecto. Mirá, la situación del gobierno nacional, que tuvo que enfrentar, fueron prácticamente tres guerras en conjunto. La primera guerra, fue vencer las epidemias, de Dengue y Sarampión, que nos dejó el macrismo, en el caso de Sarampión, después de haber sido declarados, los países libres de Sarampión en 2006, dejó vencer un millón cuatrocientas mil vacunas, los mismos que hoy hablan, diciéndonos, qué tenemos que hacer, con las vacunas, y después encontramos tres millones de vacunas triples, también vencidas. Tuvimos que entonces reconstruir, por un lado, los presupuestos, perdón, y los presupuestos de salud, porque lo habían disminuido a secretarías, tuvimos que reconstruir el sistema público de atención, tuvimos que hacer doce hospitales, tuvimos que terminar cuatro, que no estaban terminados, tuvimos que traer seis buques de China, cinco, perdón, buques de China, y 42 vuelos, de líneas argentinas, para traer insumos, de reequipamiento, multiplicar la SUTI por tres, para poder hacer frente a lo que se venía. El Estado Nacional, elaboró una estrategia en dos puntas, una estrategia entonces, de esa primera guerra, que fue fortalecer, lo que estaba destruido, como si hubiese pasado una guerra, que obviamente el neoliberalismo es tan saqueador, que lo hace, y destruye absolutamente todo, hasta el Instituto Malbran, hasta la LIS, hasta el Instituto Biológico de La Plata, todo estaba destruido, y esto, esto hizo, que, ¿se lo escucha? Sí, me lo escucho. Ah, bueno, sí, esto fue el primer nivel de guerra, el segundo nivel de guerra fue contra el virus, contra la pandemia, entonces, ahí tuvimos que elaborar una estrategia, tuvimos, porque yo asesoro a Axel, y en provincia están mis compañeros de toda la vida, de salud, tuvimos que elaborar una estrategia nacional, de morigerar el impacto y aplanar la curva, ¿por qué? Porque el virus ataca como un misil, y no hay sistema sanitario que aguante, si explota en millones de personas, por más que la mortalidad sea del 3 al 5%, esas millones de personas originan un colapso del sistema sanitario, esto acompañado de un despliegue de instrumentos económicos, que hizo el gobierno, como la IFE, la ATP, etc., que permitió que en la Argentina no haya ni saqueos, ni haya colapso sanitario, mínimamente una guerra se respira con una pajita bajo el agua. La tercera guerra en la que no preveíamos, que es lo que llamamos fuego supuestamente amigo, que te mata por la espalda, esta oposición rabiosa, que a partir de la cuarentena empezó a atacar la cuarentena, con la dicotomía salud o economía, vida o muerte, esta cosa insólita, diciendo que el virus no existía, quemando barbijos en el obelisco, planteando que la pandemia era para limitar las libertades individuales, después diciendo que las vacunas no servían para nada cuando fueron, junto con lavarse las manos, los dos instrumentos en la historia de la humanidad, que millones de vidas salvaron y eliminaron enfermedades de la faz de la Tierra, después de que la vacuna expunga y era de segundo nivel, después que no íbamos a vacunar en diciembre y vacunamos, después que no iba a llegar la segunda dosis y llegó, después que no iba a venir más vacunas ilegales, hoy estamos en 7 millones de vacunas y sin embargo, siguen gritando destempladamente que hemos fracasado en la política. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te olvidaste de que era veneno también? Por eso termino con esto. Y que tiene que ver con eso. El ataque a las políticas públicas es similar a la pérdida de confianza que vos tenés con un cirujano si no te convence. Vos no te pegas con ese cirujano. Entonces el debilitamiento de las medidas de precaución y de evitamiento que tiene como única posibilidad de combatir al virus, que es el aislamiento, el distanciamiento, los cuidados o la vacuna, todas fueron atacadas sistemáticamente por esta oposición, que dejó de ser oposición en algunos casos, para pasar a ser enemigo del pueblo y de la patria, sin duda alguna. Y esto lo hemos denunciado en el juzgado federal de Campana. El fiscal no hizo lugar a la denuncia porque nosotros decimos que esto forma parte del Código Penal Procesal que castiga con dos a seis años de prisión a quienes atenten contra las políticas públicas de salud. Jorge, lamentablemente se nos sacaba el tiempo, pero cuando te presentamos, bueno, te presentamos como un médico sanitarista con una larguísima trayectoria en el campo de la medicina, el conocimiento científico, como asesor de la COPAL, que eso te da claramente una mirada política, pero además como pensador nacional, porque creo que comparto esa mirada, porque creo que sos un tipo que tenés capacidad de pensar y reflexionar a partir de tus conocimientos científicos. Quiero que le digas a nuestros oyentes cuál es la perspectiva de nuestra comunidad hacia el futuro. No solo de la pospandemia, sino cómo es el tránsito, qué nos queda del tránsito, que queda bastante, creo, todavía, del tema de la pandemia, y qué nos espera después. Yo creo que tu reflexión es muy importante en este sentido. Lo primero que te digo, que está reflejado en mi libro, que acaba de salir, que todavía tiene la tinta fresca, que se llama El mundo del día después, y cómo se prepara el capitalismo para travestirse, y nosotros para construir un modelo solidario. A eso me gustaría y quería que compartas con la ciudad. Claro, la pospandemia, para mí, desde mi punto de vista y para muchos otros también, no me voy a arrogar nada, empezó el primer día de la pandemia. Porque ahí se paró Paolo Roca diciendo, yo me paro despidiendo 1.450 trabajadores. Y nosotros nos paramos reconstruyendo el sistema sanitario para el conjunto de los argentinos. Mientras uno se para para salvarse solo, nosotros nos pusimos al frente para construir comunidad solidaria compartida. Comunidad solidaria compartida. Recreamos la solidaridad social compartida. ¿Qué va a pasar a futuro? Uno no tiene la bola de cristal. Yo te puedo decir cuáles son nuestros ejes hoy, de diagramación y de planificación estratégica a futuro, que intentaremos cumplir. Muchos se postergaron por el tema de la provisión de las vacunas, y hemos abierto, y en esto hay que salvar muchísimo al gobierno, que no se quedó con un solo proveedor, fue a buscar a China. Hoy tenemos 4 millones de chinovacs, fuimos a buscar a India. Estamos acelerando lo de AstraZeneca, que está produciendo 10 cien, pese a los inconvenientes que ha ocasionado Estados Unidos, que nos incautó. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque primero cerró las fronteras para que México no pudiese fraccionar, y después incautó lo que, no sé si inocentemente o imprudentemente, o cómo decirlo, Sigmund mandó directamente a Estados Unidos, que estamos destrabando esa situación. Lo que nosotros tenemos planificado, en función de este flujo de vacunas que ya tenemos en marcha, es que nosotros, antes que termine mayo, por lo menos estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, en forma especial, tiene que estar vacunado al conjunto de los grupos de riesgo, esto es trabajadores de la salud, docentes mayores de 60, mayores de 70, comorbilidades, trabajadores territoriales, y gente mayor de las Fuerzas Armadas. Con eso, nosotros podríamos enfrentar la violencia del segundo brote para junio, con un sector que sacaríamos de la demanda de terapia intensiva y de la muerte. Pero, claro, sucede después, como vos preguntaste antes, situaciones como en Cava, la Ciudad de Buenos Aires, donde privatizaron la vacunación, haciendo un armado electoral a futuro, con sectores de las prepagas, y ONG y gremios, que les permite, además, a ellos, dividir la sociedad entre ricos y no ricos, y armar su propia base electoral, perdiendo el control epidemiológico y el control pandémico. Esto es gravísimo, y debe ser denunciado, porque, además, con esa situación, y sin abrir los registros, intentaron sumarse a la agenda enemiga de presionar para que lleguen las vacunas, diciendo que no había vacunas, cuando le entregamos 33.300 vacunas para menores de 60 años, de Sinopharm para los maestros, y solo vacunaron 17.000, y las otras dicen que no las encuentran. Bueno, clarísimo, Jorge, la verdad que es una reflexión que compartimos. Yo me congratulo de estar charlando con vos. Compartimos una historia de muchísimos años, también con Oscar Merlo. Todavía nos llaman los 70istas, pero no hemos dejado de pelear, Jorge, por una sociedad mejor, y creo que tu aporte, desde la mirada científica, desde la mirada política, desde la mirada de la reflexión, creo que sirve, y, bueno, ojalá los medios tuviesen masivamente otra actitud que permitiesen comprender la realidad, o ayudasen a comprender la realidad en un lugar distinto al que lo hacen. Te estamos infinitamente agradecidos, y te digo que es una reflexión final sobre esto. Sí, bueno, la reflexión, Castellucci, la verdad que ustedes son ejemplo también de militancia, porque hay dos tipos de militancia. Quienes hemos elegido la militancia como proyecto de vida, en donde desarrollamos tareas científicas, intelectuales, políticas, trabajadores de metalúrgicos, pueden ser barrenderos, pueden ser lo que sean, pero el proyecto de vida es militante, y quienes adhieren a la causa, que también es legítimo. Pero me parece que soñar la utopía es lo que alimenta las mochilas, y la verdad es que nosotros, como bien, por lo menos a mí me enseñó Perón, quien quiere todo no tiene nada, y quien mira para el costado deja de ser compañero cuando empiezan a criticar esto que el neoliberalismo ha hecho a nosotros, lo que es la fragmentación. Me parece que si el éxito del enemigo es la fragmentación, el éxito del campo nacional y popular es la unidad nacional. Esto que hizo Cristina, que es el gobierno del frente de todos, que nos hará ir un poquito más lento, es verdad, pero tenemos que verificar que las decisiones tácticas se cumplen hacia direcciones estratégicas que nos permitan soñar con una nueva constitución, con la nacionalización de los servicios públicos, pero fundamentalmente dos cosas que sí hay que exigir, o pedir ahora humildemente al gobierno, la libertad de los presos políticos, y que vuelva el IFE porque el hambre también ayuda, digamos, a deteriorar las condiciones sanitarias. Por lo tanto, el IFE debe volver porque nuestro pueblo para enfrentar el segundo brote tiene que estar bien alimentado. Bueno, Jorge, infinitas gracias. No quiero agregar nada más. Este es lo que dijiste y que compartimos absolutamente. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes cuando gusten. Un placer y gracias por tanta generosidad. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.